Hablemos ahora, es un partido de centro progresista liberal, como dije antes, que de nueva implantación, que nosotros queríamos, pensábamos que solamente en San Bartolomé de Tirajano, porque teníamos estructura, pero que el grado publicitario y de conocimiento de la organización que en muchos municipios nos han pedido conocer, ha hecho que se implante también en esos municipios. Mucha gente de la anterior fuerza política que también está donde se ha encantado igual que nosotros, y la verdad que tenemos que tener una buena respuesta. Pero hablemos ahora de un partido político con propia ideología, con propia idiosincrasia, independiente de cualquier otra formación política.